hola compañeros me encuentro en la carretera que conduce a san andrés tuxtla con la costa esta es una carretera selvática puede haber mucha lluvia en esta temporada va a ser necesario usar un impermeable acabo de comprar uno de la marca SLEG lo compre en Coppel hoy va a ser su prueba luego les comento que tal me voy a poner ahorita la chamarra en impermeable viene una bolsita de plástico del mismo material aparentemente solo me voy a colocar la chamarra no 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 como podemos ver trae un cierre chipper no es de marca YKK es un cierre sencillo es plástico y además cuenta con una tapa de velcro para doble protección Vamos a dejarlo así Si necesitamos más en el camino Lo cerramos ¿Qué tal? Ya avance un poco Estamos en la parte de la selva Un lugar muy bonito Como pueden ver Aquí apenas empieza a pringar Como tal Me voy a poner el complemento Del impermeable Que es el pantalón Y Vamos a ver que tal Espero que no sea necesario Quitarme los zapatos Vamos a ver Yo creo que si va a ser necesario Quitarnos la gueta Como les decía Esa es la primera vez que lo ocupo Vamos a meterle a porfundo Vamos a meterle a porfundo Y pues aquí estamos listos Ya puse El complemento Intermeable El slag De coppel La lluvia viene Vamos a ver que tal Este es el hermoso paisaje De las tuclas 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 Este es el hermoso paisaje de las tuclas